El parkour ha sido el protagonista de varios juegos los últimos años, entre ellos Mirror's Edge, un juego que salió hace 8 años. No vendió demasiado, pero tenía mucha personalidad y encanto. Premiaba la habilidad del jugador para desplazarse por los escenarios de forma fluida y suave, y lo combinaba con el combate cuerpo a cuerpo. No tenía demasiados fans, pero sí eran muy fieles e insistentes pidiendo una segunda parte. Tanto que Electronic Arts encargó a Thais Mirror's Edge Catalyst. El mayor cambio en este nuevo juego respecto al anterior es que ahora se trata de un mundo abierto. Es una forma de solucionar uno de los problemas que tuvo el primer juego, que era demasiado corto. La historia principal dura ahora entre 7 y 8 horas, y las misiones secundarias añaden un par de horas de juego. Aparte de esto tenemos los típicos rellenos de mundo abierto, misiones de recadero, hackeo de pantallas o misiones de plataformeo puro. Es genial recorrer la ciudad a tu gusto, pero hay que reconocer que se rompe el dinamismo y el ritmo que tenía el primer juego, y la experiencia pierde intensidad. Las misiones están bien diseñadas, son divertidas y variadas, y aprovechan los escenarios y las nuevas habilidades de la protagonista, Faith. Pero cuando ya has terminado todas las misiones de la historia, te quedas con esa sensación de mundo abierto rellenado de forma artificiosa. Es un mal, por otra parte, común a la mayoría de los juegos de mapa abierto actuales, en los que los coleccionables no llaman la atención. Al menos hay desafíos de la comunidad para los jugadores más competitivos. Catalyst está a medio camino entre el reinicio y la secuela, y cuenta los orígenes de Faith. Es una historia con muchos clichés y personajes sin carisma. Se salva, si acaso, Faith, y porque ya le teníamos cariño. Me alegra oír eso, señor Kruger. ¿Hemos estado...? ¿Pero qué? Los controles han mejorado mucho respecto al primer juego. Mantienen la misma base, pero la jugabilidad es más intuitiva y práctica. El combate sigue sin convencernos, no puedes usar armas y sí tienes gadget para noquear a los enemigos. Pero los soldados de élite tropiezan entre sí, y hay muchos puñetazos y patadas al aire. Falla la inteligencia artificial y hay poca variedad de enemigos. Como en casi todo juego actual que se precie, Faith lleva un gancho que va mejorando, y así puede llegar a zonas antes inaccesibles. El árbol de habilidades permite personalizar la forma en que juegas. Esto funciona, sin más. El mundo de Mirror's Edge, con su peculiar esquema de colores, tiene una gran personalidad, y DICE sí ha sabido transferirlo a la generación actual de consolas. El motor Frostbite tiene muy buena iluminación, y el juego va a 60 imágenes por segundo, con algunos bajones puntuales, al menos en la versión de Xbox One. El ciclo día-noche es sin duda un gran avance. Nos ha encantado ver la ciudad por la noche, con unos atardeceres y amaneceres muy especiales, sin tonos anaranjados. El diseño artístico es irreprochable. En el apartado técnico hay que decir que le cuesta cargar las texturas, y también hay algo de popping. La versión de Xbox One va a 720p de resolución y se ve bien, pero la imagen no es tan nítida como debería, y hay algunos dientes de sierra que afean el conjunto. La banda sonora es ambiental y acompaña bien a la acción. Es discreta y suele pasar inadvertida, aunque sabe cuándo debe intervenir. Llega con unas correctas voces en castellano, lo que siempre se agradece en un juego que tiene tanto diálogo mientras continúas jugando. Apuesto a que te gusta correr. Me imagino que sería una pena. Catalyst toma el concepto original del primer Mirror's Edge y lo ejecuta de forma diferente. Algunos echarán de menos el minimalismo del primero, pero DICE ha hecho un juego para los seguidores de la serie y sigue estando muy bien correr con Faith y disfrutar del apartado artístico. Y si te gustaban los desafíos contra reloj, ahora tienes más opciones con los desafíos de la comunidad. Pero no podemos olvidar que Catalyst tiene problemas como el combate o un mundo sin vida. Si no te gustó el primero, olvídate. Pero si te convenció, prueba Catalyst. Lo has conseguido. Que de cosas interesantes hay. Me aseguraré de que recibes tu pago por esto, Faith. Tres, 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 Tres